El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 2 de febrero, la iglesia celebra la presentación del Señor. Salmo 23. El Señor es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense por dones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense por dones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria.